¡Oh! ¡Oh! ¡Levanta! ¡Levanta la tejesa! ¡Qué cosa más grande! ¡Wow! Se puede ver para arriba Ahí sí que se siente Aquí está arriba en el barrio ¡Ay Dios mío! ¡Miles! ¡Miles! ¿Qué tienen ahí? Es el cemento de ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí es lo que se apribe! ¡Shit! ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡El ala ahí! Tienes cuidado con la otra peña. Miren, ahí está. Ahí ya hay millón. ¿Ya con la calorita ahorita se van a ir? Sí. A la vez no se meten. Esto. Mira ya. Mira para aquí. Es increíble. Sigue saliendo de abajo. Se está quejando. Sigue saliendo de abajo. Sigue saliendo de abajo. Sigue saliendo. Sin embargo. ¿Puedo verlo en la calle? No, no, no. Ven a verlo, ven a verlo. ¡Qué es que dos! Mirá eso, da salvo. You've never seen anything like that, ¿verdad?